...al impedir la salida de las personas que se encuentran al interior del centro comercial. Porque con la situación de que no se pueden romper los sellos, porque cometemos el delito de rompimiento o quebrantamiento de sellos, ¿cómo va a salir la gente? Este es el panorama general de lo que está pasando.